En la efeméride del 25 de marzo, pero del año de 1876, falleció José María Bértiz y Delgado en Tacubaya a los 64 años de edad. Nació el 10 de julio de 1812 en la Ciudad de México, un médico y oftalmólogo mexicano. En 1871 fue víctima de una trombosis cerebral que le provocó hemiplegia y afasia. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú.